y que tal muy buenos días a todos en su casita nuevamente muchísimas gracias por estar presentes en este su programa subasta automotriz que ya lo sabe cada semana le trae las mejores ofertas en cuanto a autos, camionetas, SUV se refieren y por supuesto le trae las chicas más bellas del valle y para muestro un botón mire que le parece estamos ahora con la bella Jaislin que nos hace favor de acompañarnos directamente desde Sinaloa arriba Sinaloa claro que si porque no y bueno vamos a arrancar este desfile de vehículos con este Jeep Grand Cherokee 2006 quemacocos, cuatro puertas, rindes originales, automático, todo eléctrico, aire acondicionado, CD Player, Trade Rated o sea se especial en vehículo por solamente 320 dólares al mes usted se lo lleva a su casita hay precios especiales aquí en San Silicars donde en la avenida 49 y Glendel venga venga el número ahí está que aparece en pantalla para cualquier duda 623 930 51 13 623 930 51 13 y mira que belleza quemacocos y toda la cosa ahora que ya el clima cambió en el Valle del Sol para decirle a donde se quiere ir, a Lago, a Sedona, Flagstaff, a donde usted quiera váyase con un vehículo de este nivel porque sabe que este no lo deja tirado venga a San Silicars y vea este y pues de casi 200 vehículos que hay en inventario en San Silicars y bueno ya lo sabe que le parece este otro Chevy Colorado Z71 2006 6 caja corta, 4 puertas, crew cab, automática, aire acondicionado, todo eléctrica líneas originales al mes por solamente 250 dólares usted también se la lleva que la quiere para el trabajo, la quiere para pasear, la quiere para la familia para lo que usted la quiera, bien nada más que belleza de vehículo por supuesto en las manos de Jaislin se ve mucho mucho más bonito este vehículo y bueno déjeme decirle que aquí al menos en San Silicars la licencia mexicana se acepta también la matrícula, el pasaporte, cualquier identificación usted puede llevarse cualquier vehículo como le digo de los casi 200 que hay en inventario a su disposición por supuesto en San Silicars compradores por primera vez también se aceptan pago en efectivo y usted si tiene una carta de trabajo también se la aceptamos si usted es dueño de su propio negocio también venga déjeme decirle aparte que los intereses empiezan desde el 3% venga venga a San Silicars y descubra que hay una gran gama de posibilidades en San Silicars donde en la avenida 49 y Glendale ahí está también un sitio de internet para cualquier duda que tenga o ver más del inventario que hay del gran inventario que hay en San Silicars es www.sancitycarsonline.com se lo repito www.sancitycarsonline.com venga y descubra que hay una gran gama de posibilidades autos, camionetas, SUVs, estándar, deportivos, de lo que usted quiera venga y por supuesto que va a salir feliz y con tenis feliz y contento y bueno pues déjeme decirle también que en San Silicars hay garantía hasta por 4 años también las mensualidades porque bueno por ahí hay en algunos otros lugares hay precios escondidos le ponen la mensualidad a un nivel y resulta de que cuando le dicen bueno esta es tu mensualidad ya le subió 50, 100, 150 dólares más, no, eso no pasa en San Silicars aquí en los precios que usted está viendo en pantalla ya incluyen por supuesto las placas, los impuestos, etcétera, etcétera, etcétera ese precio que usted ve, ese es el precio en la mensualidad que usted se puede llevar, ¿dónde? en San Silicars y mira nada más esta belleza, este auto tipo, bueno nosotros le decimos que parece un auto de pica piedra un Nissan Cube, ¿sí? Cube o le queda en Andai este 2010, 4 puertas, automático, todo eléctrico, aire acondicionado, cruz control, CD Player por solamente 330 dólares al mes usted se lo lleva puesto y déjeme decirle que también hay otra ubicación de San Silicars en el 3239, se me lengua la traba, 3239 al oeste de la avenida Van Buren también hay otro negocio, otro lote de San Silicars o sea se hace que posibilidades en cuanto a vehículos, por supuesto que las hay ¿qué le parece este Dolce Magnum 2004, 4 puertas, todo eléctrico, automático, CD Player, hermoso mire, poderoso, potente, por supuesto usted se lo puede llevar a su casita por solamente 290 dólares al mes, ¿dónde? San Silicars, claro que sí se lo puede llevar ¿en dónde? En la avenida 49 y Glender y el número, el número se lo repito para cualquier duda, 623-930-5113 623-930-5113, pregunte por José, ¿sabe qué? Hay hartos José en San Silicars así es que por el José que usted pregunte, ese va a ser y le va a contestar y le va a decir Sí, yo soy, venga a San Silicars en la avenida 49 y Glendale y llévese el vehículo, el auto, la camioneta que usted guste y por supuesto, al mejor precio